¿Quieres que tus hijos terminen la escuela con el castellano de Puigdemont? Que defensemos las competencias y la posibilidad de que haya elecciones. Dependerá de mí. Si quieres que tus hijos puedan estudiar en castellano en Cataluña, quéjate contra la nueva ley de educación. Entra en la web tolerancia.org. Asociación por la Tolerancia.